La hija, bienvenida, dos, tres, cuatro, allí en esa fila, bienvenido en la familia, cinco hijos, bienvenido, seis, aquí mi hermana Gladys, que va a venir, vino ciega y se va a ir bien, cuatro, ya la ve, qué más, ya el fondo hay, arriba hay dos personas, siete, ocho, bienvenido hijos, aquí arriba, nueve, allí mi hija, bienvenida, alguien más, solo levanto su mano, diez, once, allí en la familia, bienvenidos hijos, once, alguien más, que venga por primera vez a la casa del alfarero, once, 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 no hay uno más, aquí hacemos los doce discípulos, así al fondo, marquera levantó la mano, bienvenido a los doce que viene, por primera vez, bienvenida mis hermanos queridos, sean bienvenidos a la casa del alfarero, los saluda su fundador, junto a la esposa, la pastora Sabrina que está aquí, dejenos sus datos, queremos hablar por usted, darle la bienvenida a la iglesia, tenemos varias iglesias propias, campo de porte propio, aquí estamos miércoles, jueves y domingos a las 20.30 horas, en Erigoyen a 10.300, estamos todos los viernes y sábado, ¿cuánto van a Erigoyen? levante la mano, vayan a la iglesia, hemos comprado para usted y para su familia, hermosa, y después también, bueno, esta semana de campaña estamos, mañana miércoles y jueves, predico aquí, viernes, sábado, en Erigoyen, y domingos cerramos la campaña aquí, ¿sí? bueno, ¿está preparado? vamos, vamos a resumirla, vamos a ver sobre todo, vengan, den un aplauso a nuestra pastora, los va a saludar, aloja conmigo. bendiciones para todos, buen día, que bueno este segundo día de campaña, estamos bendecidos, quiero que tomen esta palabra, esta campaña, sé que Dios va a levantar una generación de Abraham, una generación de Salas también, que dice que Dios le dio generaciones de reyes, han salido de ellos, hombres y mujeres de fe, que han salido, hombres y mujeres también, que han conquistado naciones, que Dios ha puesto como punta de lanza, y así va a ser Dios también con nosotros y con nuestros hijos, ¿cuántos lo creen? tomen esa palabra de fe para su vida, caminen en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra, ¿me? así que con todo, arrebaten esa bendición, quiero que estén orando por el viaje que estoy haciendo ya pronto, 4, 5 y 6 de agosto, en Asunción, Paraguay, en un congreso para mujeres, que va a ser tremendo de parte de Dios, así que si conoce a alguien de allí de Paraguay, imítenlo para ese congreso, amén, que va a ser tremendo de parte de Dios, y únanse a la oración que estamos haciendo, por favor, hombres y mujeres, guerreros, ¿cuántos guerreros y guerreras de Dios hay en este lugar? hombres y mujeres de fe, ¿verdad? bueno, por eso tienen que unirse a la oración que estamos haciendo, una hora en la madrugada, de 3 a 4 de la mañana, estamos teniendo un tiempo de intimidad con Dios ¿cómo hago, pastora, para empezar? pongo una oración, abra la palabra, así donde más le guste, donde sea que más le guste leer, este, y comienza a hablar con el Señor a orar, a interceder por su familia, por su iglesia, por sus pastores, por su ministerio, por lo que Dios le ha dado, por sus hijos, porque es tiempo de que los hombres y mujeres de fe se levanten, que le digan al diablo, diablo, hasta aquí has llegado, me has arrebatado muchas cosas, que ahora yo me arreto en tu terreno, y te arrebato la oración, el diablo y mi intención, lo que me has tomado así que, los animo a todos y a todas que estén unidos en esta oración, no es solamente de aquí del alfarero, sino que de pastores, iglesias inmensas de diferentes naciones que pertenecen al rey Jesús, a nuestro apóstol Guillermo Maldonado, a la profeta Maldonado, que se unen en esta sesión, orando por el Evangelio para que sea expandido y para que Dios haga algo en la Argentina también, ese adelgamiento que sabemos que ya está aquí en el alfarero y así como comenzó en el alfarero, será expandido a toda la República Argentina, llevando la palabra verdadera de Dios, dedicando la santidad y que tenemos un alma por salvar, amén, gozamos, bendiciones para todos Amo las guerreras, todavía una cera oración, que va a ser determinada bendición, amén ¿Cuánto? ¿Están preparados? Sí ¿A quién estudiamos ayer? Sí A Noé, salud de los duelen Hombre de Dios, ya vamos a tomarnos más de comer un asado, ¿verdad? Hombre de Dios, ya vamos a tomarnos más de comer un asado, ¿eh? Mira cómo te tengo en el cielo, ¿eh? Noé, con mi pastora y amamos, con la alfarero ¿Cómo te piensas que no nos conocen en el cielo? Noé, mira, te conoce, mira, te conoce Y espero que sea por lo bueno, ¿cuándo dice? Amé Y que nos conozca y que nos veamos en el cielo, ¿verdad? Noé, estamos estudiando todos hombres de fe, que marcaba ¿Cuál es el hombre de fe más maravilloso que hubo y habrá en la historia de la humanidad? Jesucristo, denle un fuerte aplauso, Él es sobrenatural Él es Dios Amén Vamos a estudiar a Dios, que es igual a Jesús en el cielo de la campana Pero vamos a, y voy a darle ejemplos de hombres de Dios Díganme, Dios es una cosa, los hombres de Dios son otra cosa ¿Me entiendes? Nosotros los hombres de Dios, Noé, Habrá Vivimos y practicamos por Dios, que es Jesús ¿Cuándo dicen, amén? Amén Pero es muy lindo estudiar las historias de vida que ellos han pasado Como las nuestras Hoy vamos a estudiar, en la segunda noche, a Abraham El hombre y el padre de la fe Abraham, su vida en Génesis capítulo 22 Génesis capítulo 22, versículo Y así vamos a ir a través de los días estudiando cada hombre diferente de la Biblia Amén Mañana, ¿quién sigue? Noé Abraham Ya conmigo Jacob Mañana vamos a estudiar a Jacob ¿Con quién peleó Jacob? Con el ángel Voy a enseñarles como esos hombres, que eran seres humanos, como nosotros Tuvieron que pelear por la fe y con su fe Amén Y si ellos lo lograron, nosotros también ¿Cuánto día pago de fuertes los que activan la fe de Jesucristo y lo lograrán? Entonces entiende que todas las historias que estamos estudiando fueron de seres humanos Amén Génesis capítulo 22, versículo En el control me dice, amén Leemos en el nombre del Padre, el Hijo del Espíritu Santo Dice la palabra del Señor Aconteció después de estas cosas Que probó, di a lo mismo, probó Dios, Abraham Le dijo, Abraham Y él respondió, eme a ti Y dijo, toma ahora tu hijo Tu único Isaac A quien amas Y vete tierra de Moriah Y ofrécelo allí En el holocausto Sobre uno de los montes que yo te diré Y Abraham se levantó Muy de mañana Y enalbardó su asno Y tomó consigo dos siervos suyos Y a Isaac, su hijo Y cortó a Emia para el holocausto Y se levantó Y fue al lugar, di a domingo Lo que Dios le dijo Al tercer día Le hizo Abraham sus ojos Y vio el lugar de lejos Entonces dijo Abraham A sus siervos Esperad aquí con el asno Y yo y el muchacho Iremos hasta allí Y adoraremos Y volveremos a vosotros Y tomó Abraham la leña del holocausto Y la puso sobre Isaac, su hijo Y él tomó en sus manos el fuego Y el cuchillo Y fueron ambos juntos Entonces habló Isaac a Abraham, su padre Y dijo, padre mío Y él respondió, eme a ti mi hijo Y le dijo, he aquí el fuego Dí a lo mío, he aquí el fuego Y la leña ¿Pas dónde está el cordero Para el holocausto? Y respondió Abraham Y a conmigo Dios Se proveerá El cordero Para el holocausto Hijo mío E iban juntos Cierre sus ojos Por favor Padre hermano Dios de gloria Dios de amor Y Dios de misericordia Señorito Jesús Revele su palabra En esta noche De campaña La segunda noche La cual hemos denominado Que usted nos ordenó Creciendo en el poder de la fe Padre Que estudiemos los diferentes hombres de Dios Y podamos crecer En la fe Que tomemos su ejemplo De los que tú les has mandado Y has obedecido Para que nosotros también Cuando nos mandes Obedezcamos Y crezcamos en el poder de la fe Padre Permite usted Sabe que si usted no previca Yo no quiero ser el mensaje Utilícele como una simple herramienta En su forma Para que la unción Para que la bendición Para que los prodigios Milados Maravillas Y liberación Que si andan del alto cielo Padre amado Que si el día que nos llegue la muerte A todos los que estamos aquí De nuestras familias Al abrir nuestros ojos Todos podamos haber ganado Un lugar En el reino celestial Para la gloria y gracia De su nombre Amén Amén ¿Los pueblos dicen? Amén ¿Los pueblos dicen? ¿Los pueblos dicen? Amén Denos un fuerte aplauso Amén a Dios Aleluya Ahí está dijo A ver Ayer el día Le dijo a Noé Noé Me edificará Su narca ¿Dónde le mandó a hacer? En una montaña ¿Cuántos kilómetros Del mar estaba? Ayer se lo dije Ayer domingo Miles Miles de kilómetros Había llovido Sobre la tierra allá Nunca había caído Ni una gota de agua El mar estaba A miles de kilómetros Y Dios le dijo A Noé Noé Me edificará Su narca Porque he decidido Destruir la tierra Con agua Por 40 días 40 noches Y Noé Me lo dijo Pero si tú Vía conmigo Activo la fe La hizo o no la hizo Noé Se salvó No se salvó Noé Eso quiere decir Cada vez que Dios te hable Obedece Porque Él es Dios Y nosotros obedecemos Él sabe todo Cuántas y aplausos Menos que mereces A la palabra Dios muchas veces Te pedirá cosas locas Cuando dicen Ame Pero ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Mire Aconteció después De estas cosas Que probó Diga conmigo Probó Dios A Abraham ¿Y qué es lo que probó Dios y Abraham? ¿Qué es lo que probó? Su fe Mira tu hermano Mira tiene fe Mira tiene fe La vida dice Sin fe Es imposible agradar a Dios Si hay algo Que Dios ha dado A la casa del alfarero Es el poder de la fe Dice Una palabra tan pequeña Pero tan poderosa Dos letras Fe Tanto poder Tiene esa palabra ¿Cuánto dicen a fe? Ya conmigo Con la fe En Jesús Todo es posible ¿Cuánto saben Que todo es posible? Con la fe No hay nada imposible Para aquellos que crean en el Señor Todo lo que pidas en mi nombre Yo te lo daré Yo te lo daré A ver Subió Gladys Cielo Capaz que Gladys Va a otra iglesia Todo el se está ciego Dice No Claro Pero como acá y fue Y creemos en el poder de Jesucristo Él dijo Todo lo que pidan en mi nombre Yo te lo daré Sabemos que Dios La va a sanar A ver No te dicen Amén Te queremos Porque no escuchas Te queremos Y nos vamos Cuando nos vamos Con nosotros Nosotros te conocemos Pero tú nos vas a conocer De acuerdo Porque Dios va a abrir Sus ojos ¿Por qué? Porque en la vida Del predicador Tiene que haber fe Cuando la gente Viene con Sina ¿Qué le digo? No, mire Dios te va a sanar ¿Qué es en Sina? ¿Qué es? Una persona ciega Para Dios Nada Si Dios es el creador De los cielos Y de la tierra De todos los que hay dentro Fuera de ella Él es el más grande De todos Jesús, 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 Jesús Ante un aplauso A los aplausos ¿Por qué? Muchos en el evangelio Están muertos O ingresas muertas Porque no tienen Fe Y la vida dice Que sin fe Es imposible Agradar a Dios Y dígame una cosa Si Dios probó a Abraham ¿Por qué no lo va a probar A usted o a mí? ¿Cuánto dicen a él? Dios quería ver Si verdaderamente Abraham Estaba haciendo las cosas bien Y voy a decirle algo Voy a enseñarle algo ¿Cuántos saben Que Dios sabe todo? ¿Usted cree? Dígame Y aquí Estudie lo que voy a preguntar ¿Usted cree? Que Dios no sabía Que Abraham iba a ir Con ese hijo ¿Usted cree que Dios No lo sabía? Que está esperando A ver que hacía Entonces si Dios Sabe todo ¿Por qué se lo pidió? ¿Por qué se lo pidió? Vuelvo a preguntar Si Dios Sabe todo ¿Por qué Le pidió a Abraham Su hijo Para probarlo? ¿Por qué? ¿Pero cómo su fidelidad? Para ver su fidelidad Si Dios ya sabe Que Abraham lo iba a llevar Dios no lo hizo Por él Dios lo hizo Para demostrarle a Abraham ¿Cuánto me amas hijo? Mira cuánto me amas Y hasta tu único hijo De esta paz ¿Cuánto me amas? ¿No es que crece en la fe? ¡Crece en la fe! ¡Crece en la fe! ¡Crece en el poder de la fe! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Y le traigo el Señor! ¡Ahora! ¡Dios sabe todo! ¡Sí! Pero Dios con esa prueba Le demostró a Abraham Cuánto Abraham me amas Cuánto eres capaz de hacer Por mí Por eso tú eres mi amigo Esaías 54 dice Y fue llamado Abraham Amigo de Dios ¿Por qué? Porque fue probado Y le demostró su fidelidad Ahora el problema De muchos de ustedes Es que viene la prueba ¿Cuánto se le levantó El diablo En esta semana de campanita? ¿Sabe cómo me está dando A mí? ¡Mil! 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 ¿Por qué? Porque el diablo Está en oslado ¿Y qué cree que usted Quiere hacer el porquería? Corruptar nuestra fe Que tu fe se dividite Me molesta Me molesta Yo estoy acostumbrado Amado Que de las campanhas Sucedan esto ¿Y sabe por qué? Nos molesta tanto Las campanhas El diablo Cuidete y aprenda ¿Sabe por qué? Porque lo primero Que Dios nos mandó A hacer a mí Y al alfadero Es hacer campanhas Evangélicas Por eso el enemigo Está tan loco De las campanhas Es cuando el diablo Manda a hacer Todo lo que queremos Hacer más seguido Estamos en la voluntad En la voluntad En la voluntad De Dios ¡Mil! 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 Cuando la opresión Es mayor Es porque estás Certificando El diablo Que esto es lo que Dios Te mandó a hacer ¿Cuánto me dicen ¡Amen! Yo que lo oculto Estás tranquilito Molesta Pero en las campanhas ¡Raaaaa! ¿Por qué? Porque estamos haciendo La perfecta voluntad La turma La turma No hay que hacer Más campanhas Y se puede Díganle a la turma ¿Por qué es lo que Dios Me mandó a hacer A mí? ¿Cuánto hay más gente Lo oculto en la campaña? Porque es lo que Dios Me mandó a hacer A mí ¿Cuánto me dicen A mí? Cuando salimos afuera A las campañas De diciembre ¿Cuánta gente viene? 5.000 7.000 8.000 ¿Por qué? Porque es lo que Dios Nos mandó a hacer ¿Cuánto me dicen a mí? Esta es una iglesia evangelística ¿Cuánto salen La iglesia evangelística Del Señor? Aplausos A la iglesia El evangelista Nunca se dejará De hacer campanhas Nunca, nunca, nunca El nombre del Señor ¡Mirate hermano! Dios te probará Como probó ahora Si pasa la prueba Verás cuánto lo Si no la pasas Te falta amor por él ¿Cuánto me dicen a mí? Y mire lo que le dijo Dios Abraham Probó Dios Abraham Capítulo 22 Versículo 1 Y él respondió Emi aquí Dígale a Dios Emi a tu Señor Y le dijo Dios Toma ahora a tu hijo Tu único Isaac ¿A quién amas? Vete a tierra de Moriah Y ofrécelo allí En holocausto Sobre uno de los montes Que yo Te diré ¿Cuántos años Paró El viejo Abraham Por su hijo Isaac ¿Con quién estaba Casado Abraham? Con Isaac Al pasar los años Volvamos a Retrocedar con la historia Al pasar los años El viejo se puso viejo La vieja también Dice ya no tengo Esterilidad Es imposible Ya no tengo Mi ciclo Metrual Ya no estoy ovulando Ya no puedo hacer nada Entonces le dijo Viejo Llamó Agar Le dijo Acuéstate con la sirvienta El viejo Fue y vuelvo A mí No me costó nada A mí Se llegó a la sirvienta La sirvienta tuvo un hijo ¿Cómo se llamaba así? Ismael Estaba conmigo Ismael Pero Ismael No era el hijo De la promesa Dios le había dicho Abraham Abraham Pues te voy a dar un hijo Y en Los Ángeles Le dijo Te voy a dar un hijo Abraham esperó Me esperó Me esperó Cuando vio Que lo natural Ya no era posible Perdió la fe ¿Cuánto dicen Amé? Y la esposa Y él perdieron la fe Y se acostó Con la sirvienta Para tener un hijo Y que su apellido No se muriera ¿Cuánto dicen Amé? Ese es el problema De muchos Espera lo natural Lo natural Lo natural Y cómo recibió Este hijo De manera sobrenatural A los cien años Vinieron tres ángeles Le dijeron Abraham Ha llegado el tiempo De tu promesa Toma tu hijo Ismael Porque cuando Dios Cumple amanece Cuando Dios Cumple no miente Tanto en la palabra La gente La esperaba La bendición De Dios Si Dios hiciera Las cosas naturales ¿Qué habría De diferencia Con el mundo? ¿Cuánto dicen Amé? Y es conmigo Nuestro Dios Es sobrenatural ¿Cuánto están esperando El mirarlo Sobrenatural? ¿Cuánto dicen Amé? Llegará Abraham Dile No meta la pata Dígale Sara Porque se viene No meta la pata Al llegar ¿Cuánto dicen Amé? Amé Y cuando nació El hijo Ismael Le dijo Y el viejo Estaba loco Con Ismael Era la luz Era su hijo Los cuidaban ¿Cuántos aman a sus hijos? Levanten la pata A ver Bueno Hoy no vinieron Los hijos míos Vinieron a mi sitio Están durmiendo ¿No? ¿Están durmiendo? Bueno Denme alguna criatura A ver rápido A ver Un baroncito Un baroncito No Pero que caminen ya Necesito que caminen ¿Dónde está el detrajecito? El predicador ¿El predicador dónde está? El predicador ¿Qué pasó? Por el data Le oramos por el data ¡Eh, predicador! ¿Dónde está? ¿Está predicando? La escuelita Tráigalo ¿Cuándo sabe quién Se va a hacer Un predicador bueno? Cuando sea grande Y vea este video ¡Mira! ¿Cuándo era pibito? ¡Jesucristo! Denle fuerte aplauso A Isaac ¡Vamos, Isaac! ¡Todavía! ¿Qué pasó, Isaac? ¿Viste la guerra? En esos dos minutos Estaba todo vestidito Estaba limpio ¿Vos vas a ser mi hijo A cada hora? ¿Sabes? Sí Muy bien Vos sos Isaac Entonces Dios Era su único hijo Abraham iba a locos Isaac Mi hijo Lo amo Todo el que no va A todos lados Estaba con él Y Dios le habló Diga conmigo Abraham Abraham Usted va a ser de Dios Diga Abraham Abraham Dame tu hijo ¡Dame tu hijo! ¡No, señor! Diga conmigo Abraham Entrégame tu hijo En sacrificio ¿Qué hizo el viejo? ¡No, mi loco! Así le dijo No, 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 no ¿Para qué me va a darme la quita? Abraham dijo Enme aquí Dame la mano y sal Y me dice la palabra Mire, lea la palabra Y Abraham se levantó muy de mañana Y enalbardó su banco Y tomó consigo dos siervos suyos Venga Antonio, uno Venga Mi policía, dos Venga, venga Le da un fuerte aplauso a los siervos Claro, tenía seguridad Ahora me era muy triccionario Tomó el asmo Tomó A los siervos Cortó la leña Para el holocausto Cortar la leña Antonio Y se levantó Y fue al lugar Que Dios le dijo Al tercer día Le sobran sus ojos ¿Cuántos días estuvieron caminando? Tres días Diga conmigo Que usted no hay micro y no viene Dígale Se rompió el micro y no viene Abraham caminó tres días Donde Dios lo mandó No sea micro dependiente Sea Cristo dependiente Cuánto le aplaudan fuerte hermano Los que se encuentran Por el amor de Dios Amén Tres días Está cortando leña Tres días, no Se va Tres días caminando Y Abraham Me imagino al pobre Abraham 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 Oficial Tres días caminando Y llegó Y vio el lugar de lejos Y cuando lo vio Me dejo Venga Dijo Abraham a su siervo Esperar aquí Con el A Yo y el muchacho Iremos hasta allí Y adoraremos Dígale conmigo Adoraremos Y mire la fe de Abraham Léalo ¿Y qué dice? Y volveré solo ¿Qué dice? Volveré solo Él dijo Y volveremos A vosotros ¿Cuántos saben que Abraham Tenía fe De que iba a ir Y iba a volver Con su hijo En la obediencia Está la bendición Canten y aplauden Los cacharros Que somos Los cacharros Que somos Que somos Los cacharros Que somos Los cacharros Y se acuerden Pónganse para allá Ustedes Se acuerden Todo bien y exacta Sí ¿Estás contento? Sí ¿Qué cuadros son? De boca Está bien marcada Bien firme Muy bien Muy bien Por eso está Llego en el local ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra? Que me llevo al niño Tomó Abraham la leña Puso la leña Dice que lo ató Leílo hijo Conte hijo ¿Los ató? ¿Sabe en qué momento? ¿Cuándo mandarían su hijo? Nadie Ni usted ni yo Nadie Dale un fuerte aplauso A ese hombre Dale un fuerte aplauso A ese hombre Dame la cuchilla Este es el Tenemos la cuchilla 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 Yo me imagino Abraham mirándolo Y el todo en cámara lenta Esperando que Dios diga algo Te amo hijo Te amo con mi alma Pero más amo a Dios ¿Cuánto dicen a mí? Dice que Abraham Sacó su cuchillo así Dijo en el nombre De Jehová De los ejércitos Si tú lo has mandado Yo lo haré Y cuando lo iba a cortar Bueno ese chichil Tiene menos fuerza Que una lechuza Más fuerte ¿Qué conmigo? Abraham 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 Y yo le digo Padre Padre ¿Sabes lo que le dijo Dios? Dijo Fíjate conmigo No toques al niño Porque he probado tu fe ¿Y sabes lo que apareció Colgado ahí De un árbol? Un asna Traigan al asna Vamos Traigan al asna Vamos Traigan al asna Ahí vamos Traelo Ahí está Levantalo 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 al pin Hijo Hijo Dios ha sido fiel Y ha provisto Cordero Volvamos a casa Hijo Que va a ser Hijo Vájate conmigo Y ha provisto Hijo 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 Pide a tus hijos Porque son el regalo más preciado Que Dios nos ha dado Dios le enseñó a Abraham Cuánta fe que tenía Cuánto están dispuestos Hoy Dios No nos piden que matemos a nuestro hijo Él solo pide Que mates tu carne Y vivas en el Espíritu Cuánto están dispuestos a matar la carne En el Espíritu Ccourse en el Espíritu Como nosotros los ven Committee En el Espíritu Oh, el Espíritu Por él Con mi Padre Càcies Cómo mandamos a un Espíritu ¡Gracias! 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 ¿Cuántos habrán aquí? ¿Cuántos habrán que están dispuestos a entregar a Isaac? ¿Están dispuestos a entregar a Isaac? Levanta tus manos, Abraham. Levanta tus manos, mi Señor. ¿Qué quiere decir, Señor? ¿No importa darte mi vida? ¿No importa darnos todos? Quiero tu bendición. Quiero la salvación de Isaac. Quiero la salvación de Isaac. Hay una presencia poderosa. ¿Qué quiere decir, Señor? ¿Están dispuestos a entregar a Isaac? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera diablo! ¡Fuera diablo! ¡Fuera diablo! ¡Vamos, la denominación con las manos! ¡Manifieste el sal! ¡Fuera diablo! ¡Fuera diablo! ¡Fuera diablo! ¡Oh Dios! ¡Todo el Espíritu, todo el Espíritu, salve Dios! ¡Fuera diablo ahora! ¡Fuera diablo ahora! ¡Fuera diablo ahora! ¡Fuera diablo ahora! gloria, 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 Padre, activamos al pez, que tú vives de la fide de Dios, con espada de ser malinada, gloria, 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 toda la iglesia orando, toda la iglesia guerreando, ahora Dios, ahora Dios, ahora Dios, ahora Dios, todo trabajo del hechicero del Padre de la Madre, ahora, suelta la vida de Dios, suelta esa mente ahora, todo pacto, con la ventana del gaucho Giles a la muerte, ahora, el derribado destruido a la causa de la acción, unción que liberta, unción que rompe sudos, que rompe cadenas ahora, suelta el sistema odio, suelta las media hora, fuera, 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 ese es el nombre de Jesús, ese es el nombre de Jesús, demonio de locura, toda esa gente de la locura que vive por las noches, todo demonio de pánico, de fobia, todo espíritu de muerte, de homicidio, de suicidio, todo espíritu de muerte, de aborto, de aborto, de abuso, todo demonio de malo, fuera, 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 ¿Cuáles están más odiables ahora? Todo el demonio que tronaba de la pornografía, la masturbación, el antosensualismo, el nevianismo, todo el demonio de rebeldía. ¡Fuera! Todo el espíritu de Absalón. Todo el demonio de neviatán de Jezabel ahora. Ese estado arrepentido. No tiene más odio, fútbol, infierno. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sáquenos homanería de ahora! ¡Sáquenos homanería de ahora! Todo aquello que te ha dado la visión. Todo el vicio. Todo el caudal para el fármaco. Todo el trabajo que yo no quiero hacer el imperio de la prenda íntima. Todo el trabajo que yo no quiero hacer la conciencia, con peces ahora. ¡Fuera! 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 ¡Sáquenos homanería de ahora! 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 ¡Fuera! ¡Demoño de bombas, chicas! ¡Fuera! Abre la boca, reprenda, 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 reprenda. ¡Y que saliamos, saliamos, saliamos! ¡A ver, eso, la andaba, tope de lo que nos ha estado, demonio, no la ucha aquí! ¡Demoño de banda, sin banda, canto de su padre, de tanta rúa! ¡Pap домой, называется! Hola, soy yo! ¡Bueno de banda, falle Barceló, cambie Galaxy, colguagua! ¡Cualquiera tal sal, уч element sal! Ahora levantamos la insula, levantamos la insula para da Ángeles Guerrero! ¡A la āgela Guerrero, toma alcohol, para el infierno derrotatere no superbe! ¡Cuaga la salva! ¡Cuaga la salva! ¡Cuali! 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 επalno de pornografía, masturbación, homosexualismo, liberalismo خatarou ¡Panifiesto! ¡Panifiesto! ¡Fobrando, cobrando, cobrando, cobrando! ¡Liberación, liberación, liberación! ¡Fue! ¡Fue! ¡Fue el nombre de él! ¡Fue el carajo de Dios! ¡Fue el carajo de Dios! ¡Fue el carajo de Dios en el nombre de Jesús! ¡Fue el carajo de Dios! ¡Todos siete peores ahora! ¡Fue el carajo de Dios! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cállate por tierra! ¡Cállate por tierra! ¡Cállate por tierra ahora! ¡No hay Dios! ¡No hay Dios! ¡No hay Dios! ¡No hay Dios! ¡No! Grillo, duérmelo y sal ahora! ¡Cállate por tierra y salió ahora! ¡Suelta la mente! ¡Sal de los hogares ahora! ¡Todo bloqueo mental! ¡Todo otro hoyo por el truco, para el hechicero, para enamorer el adivino! ¡Fuera! ¡Cállate por tierra ahora! ¡Cállate por tierra ahora! ¡Cállate por tierra ahora! ¡Cállate por tierra ahora! ¡Suelta la vida! ¡No hay Dios en esa hora, diablo! ¡Suelta las mentes! ¡Sal de los corazones ahora! ¡Todo trabajo hecho con venas! ¡Todo trabajo hecho con tierra y cementerio! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fuera! ¡Demonios de muda! ¡Cállate por tierra en estómago! ¡Todo maldición generacional ahora! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Suelta ahora! ¡Suelta ahora! ¡Suelta ahora! ¡Suelta ahora! ¡Suelta ahora esa vida! ¡Suelta ahora esa mente! ¡Ahora! ¡Oh, gloria, 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 gloria! ¡Cállate por tierra ahora! ¡Fuera diablo! ¡Fuera diablo! ¡Fuera diablo! ¡Todo el tío, todo, principados! ¡No puede quedar en pie a la presencia de Dios! ¡Hasta la Momoleza! ¡ strong! ¡ Mon insbesondere! ¡Fuera diablo ¡Fuera diablo! sobre todo el hombre hay poder en la sangre de Cristo porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad y ahora no trabajo por la suerte libre en esta hora libre libre con el poder de tu sangre con el poder de tu sangre y eres libre ahora que no hay potencia que no hay potencia que no hay potencia que no hay potencia no cansaba lo que se 다니 trophy sifree el Sergio que no les Button le Dio que no hay potencia la de tu sangre ¡Vamos a poder! 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 ¡ ¡Volvete! ¡Volvete! Esta segunda noche he entendido que tú me probarás y yo seré fiel, porque si Abraham, Noé han sido fiel, yo también seré fiel, porque tú no has cambiado, tú eres el mismo ayer y hoy, por los siglos menos siglos, y haré las cinco noches que restan de esta campaña, para que veas mi fe, cuánto te amo, y yo saber cuánto estoy enamorado de ti. Por eso en esta noche te declaro libre, lleno de fe, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, por la sangre de Cristo. ¡A ver, a ver y a ver! ¡La elofarga para un sol! ¡Gracias a todos! la tierra y todas las bendiciones hablan de Jesús, así que él es el más grande, lo espero mañana previsto aquí, el jueves, aquí y el sábado, el domingo, el domingo, el domingo aquí, venga, traiga sus venas a la libertad, no traiga a ti, no está en vieja que serán libres, sé que quiero afrontar un día más luego bendeciremos a Dios y luego bendecirá su palabra a la iglesia nos vemos mañana, nos vemos pasado, nos vemos todos los días y si no nos vemos, tranquilo sigue con tu fe y nos veré con el cielo, ya, bendiciones para todos, vamos a ver